bienvenidos a un nuevo sorteo internacional de una bicicleta eléctrica valorada en 600 euros acordaros de que el enlace para participar lo encontraréis en la descripción del vídeo muy importante el primer enlace que encontréis en la descripción del vídeo es el enlace que os meterá en esta misma página que estáis viendo aquí le dais vale bajáis hasta aquí abajo subís como lo queráis decir y tenéis que iniciar sesión con alguna de estas redes sociales que estáis viendo aquí da igual simplemente os va a pedir vuestro nombre y vuestro correo electrónico tenéis que ponerlo y completar una de las acciones que estáis viendo aquí hay entradas diarias una vez completéis todas las acciones entradas cada 24 horas mucha gente no las hace así que recomiendo que estéis pendientes todos los días antes de la finalización del sorteo para conseguir un punto extra y poder ganar esta bicicleta eléctrica vale el sorteo finaliza en 19 días en el canal os he ido trayendo nuevos sorteos también tenéis sorteos del nuevo iphone 15 pro sorteos de playstation 5 de patinetes eléctricos también tarjetas gráficas tablets teléfonos móviles os he traído sorteos de todo tipo así que participar antes de que finalicen estos son sorteos de páginas oficiales este sorteo está realizado por la página de de y y os he traído muchísimos otros de esta página si habéis participado en alguno de ellos lo podréis corroborar vale cualquier tipo de duda que tengáis mi twitter está en la descripción del vídeo escribir un mensaje por ahí en cuanto tenga un hueco responderé suscribiros al canal ya sabéis que esto lleva muchísima faena y son sorteos totalmente gratis compartir el vídeo con vuestros amigos darle like y nada espero que participéis que tengáis mucha suerte por esta bicicleta eléctrica y nada nos vemos mañana con un nuevo sorteo suscribiros para estaros pendientes que tengáis mucha suerte y a participar chao chao